Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video voy a mostrar las navetas que se consiguen en la República Argentina En otro vamos a ver cómo hacer una naveta en forma casera Lo que se consigue en este momento son de la marca CBX CB larga X, que son, más precisamente, son estas Explico por qué las numero Yo les pongo uno y dos, porque uno es para los anillos, dos para las cadenas Y yo de esa forma lo tengo relativamente ordenado Estos son stickers que se consiguen en cualquier librería También se puede optar por poner estas tachas Cuando es la naveta uno le pongo una tacha Cuando son dos le pongo dos tachas Así queda bastante lindo, queda bastante estético O sea, las más baratas son de la marca CBX Que es una marca histórica de accesorios para el tejido También escuché que de la marca Avellana No, Avellana no, Almendra Me equivoqué de fruto seco Almendra, que es una marca histórica también en materia de agujas de tejer Las que le sigue son las históricas Clover Que estas Clover yo las conseguí Vendían las dos Esta y una Celeste, que andan dando vueltas por ahí En la lanera de Baunés La conseguí ahí en Baunés Casio La Sabal Muy baratas, 35 pesos, una cosa así Esta se le llama, es de la marca Pony Tiene la característica que la bobina es removible Ahí está Ustedes le ponen el hilo Y la colocan de vuelta Hay todo un debate sobre para dónde tiene que apuntar la aguja de crochet Eso me parece que va de acuerdo al gusto de cada uno Y se le pone, con cierta delicadeza Ahí hizo un ruido, se le pone A esta también le puse el dos Y esta que la hice yo, que es la que más me gusta Esta yo la hice con porcelana en frío Quería hacer un tutorial sobre cómo hacerla Pero se me endureció la porcelana en frío Y va a quedar para otro momento Pero cómo lo hice Bueno, obviamente son como dos hojitas Que uno corta de porcelana en frío Se deja secar Alrededor de dos días Y se le pega las bobinas Las bobinas de las máquinas de coser Hay un tamaño estándar Las de plástico no las recomiendo Porque no se despegan No pegan Como no es un material poroso Y yo lo que utilicé para pegarles Las bobinas es silicona Silicona fría Esto tarda dos días en secar Pero la verdad que me ha resultado Bastante práctica Y bueno, eso es lo Hasta ahora lo que conseguí De navetas para frío y boli té Hay una señora que hace frío y boli té en Córdoba Que la van a encontrar por Facebook Y ella me ha recomendado Sitios como eBay o Amazon Donde ahí sí se consiguen Esas marcas más caras Y más profesionales De navetas de frío y té Una que creo que se llama Starlight Una cosa así Que esas son más grandes Vendría a ser este tamaño Y son más profesionales Y de hecho Lo que tiene bueno Que sea más grande Que tiene más capacidad Para almacenar hilo Estas son maravillosas La verdad que la diferencia Entre las de la marca CBX Y la marca Clover No hay diferencia Es bastante parecido El precio Y es bastante parecida A la calidad Y son muy buenas Pero bueno Hasta ahora Por el momento En materia de navetas De frivol y té Lo único que tengo Es esto Espero que les haya gustado Que les haya servido En otro momento Hago el video Mostrando como Les muestro Como hago la naveta